Hola a todos chicos, bienvenidos de nuevo para el canal, el día de hoy les traigo la review de una figura que la verdad la esperaba muchísimo tiempo, la tengo por fin, si no me equivoco la compré por ebay, perdón por amazon, si no me equivoco la compré por amazon hace mucho tiempo, puedo equivocarme porque no me acuerdo la tengo hace muchísimo tiempo, estoy hablando de hex, me duele la verdad abrirla porque si se dan cuenta es la caja antigua, es la versión antigua de las cajas, la primera wave, literal la primera wave de figuras, pero bueno el día de hoy les traigo la review de hex y ya saben lo que viene, con esta nos faltarían solamente dos figuras, Roosbug y Ben, que yo creo que es imposible conseguirlo y Doctor Animo que bueno, después de esto grabaré la review bueno, vamos a hacerle un revisado a la caja, sin indagar en que es el logo antiguo y todo eso, bueno dice hex en la parte frontal, por la parte trasera, ya saben esto como siempre traducido, traducidísimo aquí lo voy a dejar un ratito para que ustedes puedan leerlo perfecto, y aquí tenemos las otras opciones y bla 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 bla, mucho relleno la verdad y vamos a lo importante que es la figura, vamos a abrirla, uy, cuánto tiempo, cuánto tiempo esperé para abrir esta figurita y la tenemos fuera de su cajita, hex, llegaste para quedarte junto a la familia, junto a la colección y nada, bueno, tiene aquí sus protecciones, que vamos a quitarlas una dos tres y cuatro y aquí tenemos al mago todopoderoso hex, con su baculo, baculo se llama, ¿no? su varita magic stuff, staff, perdón a ver, veamos corremos un poco todos los restos de protección y primero vamos a ver a hex, luego vamos a ver su accesorio y luego vamos a verlo todo junto vale se nota que es de las figuras de la primera wave ¿por qué? porque la dureza de las articulaciones se nota, o sea, es distinta a la de las últimas waves aprendió playmates respecto a la dureza de las mismas pero bueno me perturba que sus piernas creo que que no se puede mantener en pie miren miren sus pies ah bueno, si se puede me callé la boca jejeje bien opinión, me gusta mucho esto está como, es como un plástico delgadito que si lo hace ver capa y lo hace ver muy genial y se siente muy genial se nota que es distinto material vale, la figura como tal podemos ver que tiene tatuajes en sus brazos tiene estos guantes y tiene ese collar aquí y tiene su cara pintada articulaciones tiene la de la cabeza pensé que no la iba a tener pero la tiene su capa o sea, su gorra de su capucha, perdón está integrada a su cabeza así que viene todo junto articulación tiene un punto de articulación tiene en los hombros como siempre 360 en los codos 360 también y en la muñeca en la cintura tiene no, en la cintura no tiene pero si tiene en las piernas en los pies en los pies no tiene no tiene en los pies pero bueno esos puntos de articulación tiene de momento o sea, esos tiene en realidad 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiene 12 puntos de articulación este hex y sus manos son distintas si se dan cuenta una es para agarrar y la otra es como para hacer como si estuviese haciendo un ataque mágico su accesorio es este el bastón de hex que es como una calavera aquí calavera negra y tiene como una cadinita aquí hex aquí lo utiliza en su manito como un mago que es y ya estaría creo que va ahí o va aquí bueno eso es su baculo eso sería hex que la verdad en lo personal la encuentro muy buena figura a mi me gusta bastante y la recomiendo no me la compré porque yo en principio no quería tener los villanos pero luego vi a bilgax y vi que tenía la colección así que dije necesito los villanos y aquí está hex finalmente la verdad es que me gusta ahora no es una figura a la que me arrepiente incluso se va a ver buenísima en el estante y nada esa ha sido la review de hex díganme en los comentarios que opinan sobre esta figura si es que quieren más reviews ya saben suscríbanse para más contenido de figuras de bandai y más figuras de playmates este ha sido todo el video del día de hoy espero les haya gustado no olviden suscribir si no lo están ya lo mencioné y hacerse miembro si quieren la voy a la canada de una forma distinta como saben esta es la pantalla final y por acá les estaré dejando el enlace para la lista de reducción de todas las figuras de playmates si es que esta es la primera que ves esto ha sido todo un saludo y nos vemos la próxima vez con un nuevo video review adiós